Mírame, entiéndate, yo por ti moriré La guerra en mi alma es mi corazón Pues tu amor es mi salvación Él no te quiero para mí Por ti el mar no me puede hundir Baby, with you I am free I am free Tanto te quiero, tanto, tanto te quiero Tanto te quiero, tanto, tanto te quiero Baby, with you I am free Baby, with you I am free El mar no me puede hundir Gracias